Naruto ha quedado gravemente herido al borde de la muerte, mientras tanto Obito Uchiha le ha robado el poder de las bestias con colas a Madara Uchiha, Obito Uchiha va a comenzar el Tsukuyomi infinito pero su cuerpo no logra soportar el poder de las bestias con colas y es expulsado por este poder, ya que Obito no logra controlar el poder de estas bestias con colas sus planes no se pueden realizar, Obito Uchiha se encuentra perdido y enojado, así que se lanza el solo atacar a toda la alianza shinobi, aunque Obito logró destrozar un poco a la alianza shinobi, Obito Uchiha murió en combate dándose cuenta que si esto realmente era lo que deseaba muriendo al instante, encontrándose en el mas allá, con Rin su querida, ella lo perdonó por todo lo que había hecho, ya que el solo fue manipulado por Madara Uchiha, tras finalizar la cuarta guerra mundial y shinobi, Naruto ha sobrevivido gracias a Sakura que ha curado sus heridas, pero Naruto fue puesto en prisión, por haber escogido el camino de la venganza y el odio.